En este video se puede apreciar como quedó una parte del departamento que alquila a la familia Guaranda, destrozado. ¿Mara quién? No sé. Eran las 11 de la mañana de este lunes, cuando un brazo de una grúa cayó en el área frontal de la vivienda, justo donde funciona la cocina. Minutos antes del accidente, las dos niñas de 9 y 7 años respectivamente, que permanecían en el interior junto a su tía, se prestaban a almorzar, para luego ir a la escuela. Fue entonces que escucharon un fuerte estruendo. Unos segundos antes de que caiga la maquinaria, mi prima salió con las bebidas a darle de comer. Ellas estaban acá cuando la maquinaria cayó. Entonces lo único que ellas hicieron fue tratar de abrir la puerta, pero del susto no pudieron salir, pensando ellas que era un terremoto que había sucedido. El hecho se dio en la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. Allí un grupo de hombres se encontraban laborando, en un canal, colocando un ducto de hormigón. Afortunadamente quienes estaban en casa salieron ilesos. Fue fuerte porque incluso ella se asustó, el mismo nervio no podía abrir la puerta para salir rápido. Gracias a Dios están ilesas, no les pasó nada, están en el comedor, recién se disponían a almorzar. Los trabajos en el canal se encuentran paralizados. La maquinaria está averiada y los propietarios de la empresa contratista se han comprometido a pagar todos los daños en el domicilio. Creo que desde los primeros días de enero empezaron a hacer los trabajos, empezaron de más allá, pero ahorita ya avanzaron hasta acá, pues no sé si fue una mala maniobra, no sé, la cosa es que la maquinaria cayó. Simplemente me repongan lo dañado y que me arreglen tal cual estaba, nada más y me repongan mis enceres lo que me dañaron. También corran los gatos de los daños psicológicos a mis niños. El accidente también generó daños en tres luminarias del sector. Personal de la Corporación Nacional de Electricidad acudió en horas de la tarde a cambiar las redes a fin de restablecer el servicio eléctrico a los moradores. Informó Carlos Julio Gurumendi.